Ya es tarde y creo que tengo que dormir un poco, si no, no me voy a levantar. Es que mi vuelo sale en cuatro horas. Bueno, pues fue un placer conocerte. Igual. ¡Nárgaro! ¿Perdón? Álvaro, este... Oye, ¿te importaría mucho no dormir esta noche? Yo pensé que te caían mal. Digo, como nunca hayamos hablado más de cinco minutos. ¿Hasta ahora? Sí. Y me da gusto. Digo, tú estabas estudiando relaciones internacionales, ¿no? Sí, pero costumbrado me gradué. Y ahorita estoy tomándome un tiempo libre para irme a Florencia a estudiar un curso de arte. ¿Arte? ¿Cómo el arte? Digo, no, no soy muy bueno, pero... ¿Me puedes enseñar? Igual. Pero me tienes que dar tu teléfono. Y vamos a salir y me haces una visita guiada por el museo que te parece. Mejor podría darte una visita guiada a mi departamento. Right now. No, 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 no. Aparte de que cocinó delicioso, me llevé de beso mi casa en su coche. Me da una cajita preciosa. Dígame, la abre, ¿qué crees que había? Aparte de la cajita divina, ¿eh? ¡Un conejito! ¡Un conejito de verdad! No sabes, le compré una casita, miles de zanahorias. Lo tenía divina con un mascote, pero bueno. Esta fue la última vez que salimos. Y el tipo no me ha llamado. ¿De verdad? ¿Tú qué me aconsejas? O sea, ¿le llamo yo? Porque tampoco quiero que piense que suena fácil. ¿Sí me explicó? Pues mira, la verdad es que... Yo conozco a muchas amigas... ¡Ay! ...que les gusta... ¿Qué? No sé, igual... ¿Te llamarles? ¿Les llaman? O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Que te llamen o que no te llamen? Pues, llamar... Porque se ve que es un tiger, o sea, entonces... No, güey, ¿qué te pasa? ¿Cómo qué me pasa? Somos novios, estamos juntos. Sí, somos novios hace una semana. Bueno, aparte, ¿tú qué te crees que soy? ¿Qué tienes en la cabeza o qué? Que eres una princesa. Yo creo que eso es suficiente para que estemos tú y yo solos. Ay, Ani, ¿sabías a lo que venías? Pues sí, yo pensé que venía a pasar un rato con mi novio. ¿Un buen rato? ¡Ay! Tú y yo solos en una suite. A ver, o sea, ¿tu idea de celebrar que ya éramos novios era teniendo sexo o qué? Bueno, si lo dices de esa forma, sí está muy brusco. Además, no hables en pasado. O sea, somos novios, vamos a celebrar. No, éramos, güey. Éramos, porque aquí se acabó todo. Tú no me vuelves a ver en tu vida. Ani, espérate. ¡Ani! 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 ¡Ay, mamá! ¡Auxilio! ¡Bienvenido! Dime en serio. O sea, te tengo confianza. Pues nada, yo creo que mejor vamos a tu departamento, ¿no? Y pues así podemos platicar mejor y... A ver, a ver, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? Que nos acostemos. ¡Obvio! ¡Ay, ay, ay! Pero, ¿tú crees que soy? Pues... ¿Una cualquiera o qué? No. ¿Eh? 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 ¿Qué te pasa de verdad? Dime, miren, este es loco que tú. ¿Por qué loco? ¿Cómo que por qué loco? Eres mujer y yo soy yo. Yo lo único que quería era platicar. Pero claro, ¿verdad? Eres como nosotros. Siempre quien termina que yo me hiciera la... ¿Cómo? A ver, yo no tiene que fuera de oro ni de plata. ¿No es lo que? Eres estúpido, pero ahora sí vas a ver. Vas a ver lo que es... Emosterán, este estúpido. ¿Qué? ¡Ay, tenías que... ¡Ay, tenías que... No, no, espérense. ¡No sean los primeros! 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 Ya estoy lista. Bienvenida. Bienvenida, sabes que me encantas. Mira, tienes una casa muy bonita. ¿Sí? Me gusta que todas mis cosas reflejen cómo soy. Me toca muy bien. ¿Te crees? Sí. Ven, nos encargo. ¿Qué pasa? ¿Aquí? Ay, X, no nos ven. A ver, ven. Gracias. Me encanta, sí. Me hace que te di. Y si eres... Me gusta mucho. Ay, ¿entonces? Pero, el entonces, mira, yo creo... No, es que... En la primera cita, mira. Yo creo... Es que... ¿Entiendes? Pues sí entiendo, pero entonces, ¿qué? ¿De verdad lo quieres? Sí quiero, pero no... No, no, no de esta manera. Pienso que... Que en la primera cita, no. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No, la verdad no. ¿Entonces nos quieres? Me puse tu teléfono y podemos... Ay, es que voy a estar súper ocupada. Me dijiste que estabas de vacaciones. A ver, ¿qué? Vamos a ser realistas. Yo solamente voy a estar un mes más aquí. Eso es muy poco tiempo como para que se vea algo. Nunca sabe. Es que más bien no quiero. ¿Entonces? Es que si te traje aquí es porque me quiero acostar contigo, porque me encantas. Porque siempre te me has hecho un niño súper guapo. Tú eres lo que yo llamo una nalga de oro. Se me explico, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No.